Un poco más, un poco más, solo para mí Es lo que yo quiero de ti, solo o para mí Un poco más, un poco más, solo para mí Es lo que yo quiero de ti, solo o para mí Volví a soñar que todo se terminó Tus promesas el viento se las llevó Tu golpe al pecho mi corazón mató Espero cambies para no decir adiós La relación se basa en dar siempre lo mismo Demostraste una cosa que siempre fue un espejismo Pedir perdón por algo siempre sale de uno mismo Si todo cambia ahora es porque así lo quisimos Pongo de mi parte siempre que hay un problema Nunca te dejaré, siempre fue nuestro lema Encuentra soluciones y olvídate de las quejas Tristeza y coraje es lo que siempre reflejas Un poco más, un poco más, solo para mí Es lo que yo quiero de ti, solo o para mí Un poco más, un poco más, solo para mí Es lo que yo quiero de ti, solo o para mí Da todo de ti, que esto es en partes iguales No importa el mundo entero, ni tampoco las edades Confía en lo que digo y no en tus amistades Haz una balanza de esto y lo que para ti vale Sé poco positiva, no confíes en tus celos Siempre haz lo correcto, no pa' alimentar tu ego No juegues con tu enojo o te quemarás con fuego No termines y regreses, que para mí no es un juego Atente a lo que vengas y conmigo otra vez mientes No somos iguales, todos somos diferentes Si todo esto cala, dilo ahora si lo sientes No creo aguantar más, que nunca he sido paciente Ya solo tú sabes si te quedas o te vas Que olvidarte si puedo, pero no lo haré jamás Y si ya lo decidiste, dime qué más puedo hacer Te deseo lo mejor, que te vaya bien mujer Un poco más, un poco más Solo para mí Es lo que yo quiero de ti Solo o para mí Un poco más Solo para mí Es lo que yo quiero de ti Solo o para mí Una relación funciona siempre de dos personas No solo de una Aquí los dos siempre le tenemos que poner empeño Para que esto salga adelante Si hay un problema, arreglarlo No solamente huyendo de las cosas Y afrontarlo cuando uno quiere Gracias por ver el video